Estamos trabajando en dos aspectos centrales. Uno es en la intervención específica en torno al dictado de las carreras de abogacía y de enfermería en el Servicio Penitenciario Nº 6 de acá de la ciudad de Río Cuarto. Ahí tenemos todo un proceso de educación en torno a tutorías para facilitar de alguna manera el proceso de acercamiento de los contenidos de las asignaturas que los estudiantes rinden con los mismos programas y con el mismo plan de estudio que los estudiantes regulares de nuestra facultad. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo eje es la formación que está pensada para docentes, para estudiantes y para público en general en torno a la posibilidad de toma de conciencia respecto de la importancia de la educación como derecho que no se pierde por estar en situación de cárcel, en situación de encierro. Y en este año y medio de trabajo, ¿cuál es el balance parcial que se puede realizar? ¿Qué experiencias o aspectos se destacan? Bueno, es difícil hacer balance en torno a cuestiones tan sensibles como estos procesos, pero nosotros estamos en principio aprendiendo mucho de lo que tiene que ver con el contexto carcelario y por otro lado, sentimos que cada vez tenemos mayor continuidad en las prácticas educativas en el servicio penitenciario. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes del servicio penitenciario participan de estas actividades educativas? Están participando, han participado 15 estudiantes de abogacía y de enfermería, que son las dos carreras que estamos pudiendo desarrollar. Ese número es fluctuante porque hay muchas cuestiones externas a nosotros que se van atravesando. Hay estudiantes que inician sus estudios y después son trasladados a otro penal o quedan en libertad. y eso hace que sigan o no estudiando según sus posibilidades en el afuera, que también plantean otras problemáticas y otras situaciones.